La diagonal, por bajo, para Gabriel Batistuta en su... Levanta un centro, punto penal, Gabriel Batistuta. Rodríguez, largo, la viene corriendo Gabriel Batistuta, toda la potencia, la capacidad goleadora, tiró... Batistuta, excelente jugador Batistuta, siempre tiene eso, el olfato, el peligro de gol, el tranco largo, y la pierna fuerte y el zapato abajo para que... La defensa le pega a Cafú como viene. Aquí la viene corriendo Gabriel Batistuta, como siempre, utilizando su potencia física frente a Mauro Silva. Se juega en cada pelota. Nueva, dale jugando. Por arriba, no va a llegar Batistuta, que va a todas, con un corazón. Cabeza levantada, pelota al pie. A la barrera. Arranca Batistuta, llegó, tiró... Afuera, el remate derecho. Y vean ustedes, cómo se abran, ¿no? Exactamente, y pasa entre la barrera. Frente a la mitad del territorio para dársela a Bebeto, Bebeto a Miller, y mire el remate que dejaba Goicochea, tan largo como era. De primera, muy bien para el turco García, metió en centro, pasado, la busca Batistuta, no llega. Pasó por detrás allá, Cholo Simeone. Muy bien, cambió de frente para Batistuta, la baja, le puede pegar de derecha, se aprontó, tiró... Abajo. Pero, brasileño, se quedó con esa pelota. Muy solo Batistuta, lo vemos un poco desamparado en el momento de llegar. Primer tiempo, tiro libre, le va a pegar nuevamente. Gabriel Batistuta, tiró... Está empujando el equipo Goicochea, está tratando de sacar las líneas para no dejarse copar. Nuevamente Gabriel Batistuta, mucha carrera, arrancó, tiró, le pegó el... Porque Mauro Silva ha sido un stopper alternado, o un libre alternado mejor, cuando rompe la línea. Mi amigo, si usted es argentino y tiene un marcapaso, le recomiendo. Y a Leo Rodríguez para Fernando Redondo. Batistuta nuevamente con Redondo. Este es Leo Rodríguez, que no ha aparecido en el partido. La mete por... El Sartil del fútbol... No, en San Lorenzo, en San Lorenzo, en San Lorenzo. En San Lorenzo, en San Lorenzo. Tiró arriba, por sorpresa y deprimir al remate de Gabriel Batistuta. Se fue lamiendo el horizontal. Vean ustedes, eh, como apenas... De la última zona defensiva argentina, pelota que queda allí para el arranque de Batistuta. Se la lleva un poco a los empujones y pierde definitivamente. El Cholo por bajo, para Batistuta. Toca Ceres. La pelota que viene larga para Batistuta, línea de fondo, la quiere meter al medio. Y Monserre cuenta. Es un partido aparte. Tiro libre, Batistuta, le pegó mal, le pegó a la tierra. Bueno, no estoy seguro, vamos a aguantarlo entonces. Le levantó el centro. Y allí despeja de media vuelta la defensa argentina. Monserre, muy bien, pasó de largo Mauro Silva. Qué bien, vean, la metió por arriba para Batistuta. Leonardo, pero la pierde. Puede meterle el contragolpe argentina. La pelota para Batistuta. Vean ustedes, está como en una estancia, en una...